Llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Le tengo una excelente noticia. Daniel Galán acaba de ganar el primer set 6-4 a Lorenzo Sonego en su partido de segunda ronda, porque ya más temprano les contamos que Daniel ganó en primera ronda ayer al argentino y hoy está en su partido de segunda ronda con Lorenzo Sonego y ya ganó 6-4. Va perdiendo el segundo 2-0, se dejó quebrar el servicio. Pero bueno, ya ganamos el primer set y podemos tener a dos colombianos en tercera ronda del cuadro individual. Hace mucho no sucedía eso, doctor Londoño. Creo que es la primera vez. Esperemos, Tatica, porque ya va perdiendo 2-0 el segundo set. Se quebró el servicio, se dejó, bueno, en fin. ¿Sabe cuánto iba perdiendo María Camila ayer en el primer set cuando... 4-0. 4-0. Esa, de verdad, su fortaleza mental es impresionante, lo de María Camila. Y no se le olvide, no se le olvide, tiene 19 añitos. 19, sí señor. Daniel es un poco más viejito, tiene 25. Sí, María Camila muy joven, es que está empezando su carrera. Ambos están por primera vez jugando en un cuadro principal de Wimbledon. Eso es una noticia excelente para nuestro país y para el tenis de Colombia. Porque esto que están haciendo ellos es el ejemplo que están tomando los que quieren ser y llegar tan lejos como ellos. Entonces, pienso que es una excelente noticia para comenzar nuestra sección deportiva. Más adelante hablaremos más de Wimbledon. Porque en este momento se está corriendo la sexta etapa del Tour de Francia. Una etapa de 160.4 kilómetros. Con un solo premio de cuarta categoría que ya cruzaron. El ganador del premio fue Greg Van Avermaet, del equipo AG2R, el equipo francés. Así que, por ahora, yo me pregunto, no sé usted, el resultado ayer de la contrarreloj individual para los colombianos. La buena noticia es que Rigoberto Urán no solo fue el mejor de los nuestros, sino que también fue el mejor de los latinos. En el puesto 13, a 1 minuto 08, el ganador que fue Tadek Pogacar, el esloveno. Es impresionante. Ese joven de 22 años, doctor Londoño Pogacar, ese mismo hombre, fue el que el año... Bueno, ganó el Tour de Francia cuando en la contrarreloj individual del penúltimo día le quitó la camiseta de la clasificación general a Primoz Roglic. Es el mejor en contrarreloj definitivamente. Ayer reventó. Estaba mirando yo que la media de velocidad de este Pogacar ayer fue de 51 kilómetros por hora. Impresionante. Impresionante. Bueno, el resto de colombianos, ¿cómo les fue ayer? Nairo Quintana, que estábamos muy pendientes del puesto 51 a 2.36 del ganador de la contrarreloj. Miguel Ángel López a 2.08, Sergio Henao a 2.05, Higuita, Sergio Higuita a 2.45 y Esteban Chávez fue el que peor le fue a 3.03 en el puesto 62 en la clasificación general. Nairo salió del top 10, ahora está de 18 a 2.45. Y Rigo se metió de séptimo en la general a 1.29 del líder que continúa siendo Mathieu van der Poel, seguido por Pogacar, que con la ganada de la contrarreloj ayer se metió en el segundo lugar de la general a 8 segundos. Y el belga Bobanaert, que es uno de los escapados hoy, en la etapa de hoy, que faltan 34.5 kilómetros, él fue el que ganó el único premio de montaña de cuarta categoría que ya cruzaron. Así que, los que saben de ciclismo entenderán, usted me dice que le gustó el resultado de los colombianos, ¿cierto? Es que no se le olvide, no se le olvide, Tata, pero no se le olvide lo que eran los contrarreloj para los colombianos hace unos pocos años. Perdían por 4, por 5, por 6, por 7 minutos. Era un desastre, un desastre. Han mejorado muchísimo, no le quepa de uno. Sí, han mejorado bastante. Sobre todo Rigoberto Urán, muy bien. Bueno, como les decía, ya se está corriendo la sexta etapa. Cavendish salió como líder de la clasificación por puntos. Van der Poel, cuarto día vestido de amarillo en la clasificación general. El neerlandés Schelling, quinto día vestido con la camiseta de puntos rojos como líder de la montaña. Pogacar, que fue el que ganó la contrarreloj, lleva la camiseta blanca como el mejor de los jóvenes desde el inicio del tour. Y el equipo Jumbo-Visma tomó el liderato por equipos tras la contrarreloj de ayer. Más adelante les contamos qué está sucediendo porque ya faltan 33.4 kilómetros para llegar a la meta. Ahora sí, hablemos de tenis. Esta mañana hablamos de María Camila Osorio, el triunfo histórico sobre la número 36 del mundo, cuando empezó perdiendo 4-0 el primer sed y logró ganar 7-5. Y luego ganó muy fácil el segundo 6-2. Le espera una muy dura rival. Es la cabeza de serie número 2 del torneo, la bielorrusa Arina Zabalenka, que además es la 4 del mundo. Bueno, como usted dice, en deporte cualquier cosa puede suceder. Y si no gana, por lo menos la experiencia adquirida por primera vez en Wimbledon será grande. ¿Esta rusa qué edad tiene? Para que tengamos un punto de referencia en esa materia. Arina Zabalenka, sí, sí. Ahorita se lo doy. Bueno, miremos a Daniel Galán, que está pasando 3-1 en el segundo set, arriba el italiano. Les recuerdo, Daniel, el colombiano, ganó el primer set 6-4. De ganar Galán, se enfrentará en tercera ronda al australiano James Duckworth, 91 del mundo, quien eliminó al estadounidense Sam Carey. Cabal y Farah en dobles, debutan mañana. Para los argentinos, el día de ayer sí fue un terrible día, un día gris. Para los tenistas de ese país, el único que queda en competencia es Diego Watzmann, eliminado Pela, Trunguel Iti, Federico Coria, Juan Ignacio Londero y en femenino Nadia Podorosca. Así que solo queda Diego Watzmann. Venus Williams también fue eliminada, ya en segunda ronda. Logró llegar muy lejos, doctor Londoño, doña Venus. 7-5-6-0, perdió frente a la cabeza de serie número 21-11. Y Serena también, pero ¿por qué no se convencen de que hay que entender que los años no vienen solos? ¿Qué se hace? Sí, hay que entenderlo, es verdad. Pero bueno, como usted dice, eso es una cosa comercial. Sí, 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 sí respetar su pasado y no retirarse en esas condiciones tan lamentables. Viene perdiendo en primera ronda hace cuánto tiempo. Y Serena ya no puede. Resionándose. Claro. Bueno, le tengo el dato de la rival de María Camila Osorio Mañana, la número 4 del mundo, tiene 23 años. Joven, muy joven. Muy jovencita también. Pero mire, dentro de 4 años ¿qué podrá hacer María Camila? Bueno, Djokovic sin problema, ya habíamos contado eso ayer, avanzó muy fácil a la tercera ronda, triple 6-3 frente a Kevin Anderson, el sudafricano. Ahora se enfrentará al estoniense Denis Kudla. Hoy Alexander Zverev ya avanzó a tercera ronda, eliminó al estoniense Denis Sandgren en 3 sets. Más adelante, todavía no ha comenzado, viene su majestad Roger Federer frente a Richard Gasquet, el francés. La número 1 del mundo, ya avanzó a tercera ronda, eliminó a Ana Blinkova, la rusa, en 2 sets. Y bueno, pendientes del colombiano. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, perdóneme, pero ahí me hizo usted un enredo monumental. A ver, cuente, cuente. Estaba hablando del tenis de hombres y de pronto salió con que eliminó a alguien a una rusa. La número 1 del mundo, Ashley Barty, por eso la mencioné, porque es la 1. Si no, no la mencionaba, pero como es la 1 del mundo, la australiana Ashley Barty eliminó a la rusa, Ana Blinkova, en 2 sets, 6463. Era que estaba hablando de su majestad Roger Federer. Su majestad no ha comenzado frente a Richard Gasquet. Sí, yo los mezclo ahí por importancia. Y usted sabe que para mí el más importante es su majestad. Así tenga muchas seguidoras y muchas que se mueren por él. Como usted, por ejemplo. Pero no lo diga muy duro porque ahora me empiezan a escribir. Porque la oyen. Bueno, el torneo de ascenso en el fútbol de Colombia, Quindío y Huila, ambos equipos, jugarán el próximo semestre en la primera categoría en la A. Quindío perdió ayer en su casa 2-0 frente al Atlético Huila. El Huila terminó con un 3-1 a favor en el marcador global. Queda como el gran campeón y por eso asciende. Y el Quindío asciende por terminar de primero en la reclasificación. Descendió desde el año 2013 el equipo de Armenia y vuelve a la primera A. O sea, son siete años que se demoró en volver a la primera. Pues me da ocho, ¿no? De 13 a 21. Ocho, sí. Me da ocho, sí. Sí, ocho. Bueno. Usted tiene unas matemáticas diferentes. Bueno, porque el próximo, ah, bueno, el próximo, sí, el próximo semestre es ahora. Va a ser el 21, sí, ocho. Bueno, hay una noticia que todavía no es oficial, pero voy a dar el dato de dónde la saqué, porque yo me alegro bastante. La saqué de Blue Radio. Según Blue Radio, el árbitro español Jesús Gil Manzano será el encargado de dirigir el juego entre Colombia y Uruguay por los cuartos de final. No es oficial, pero ellos dicen que el argentino Néstor Pitana tampoco fue designado para los cuartos de final. Todavía la Conmebol no se ha pronunciado. No, pero por favor, pero por favor, semejante, semejante barbaridad que cometió este hombre y eso no puede ser de buena fe. Eso no puede ser de buena fe. Bueno, en fin. Bueno, en todo caso, eso les cuento. Y me despido diciendo que el señor Messi ya es agente libre. ¿Cómo le parece semejante crack? Y hoy ya es agente libre. Pero a mí no me vengan a decir que él se va a ir para otra parte. Él está esperando que el Barcelona le muestre el contrato que él quiere, ¿cierto? Para firmarlo. No tengo nada. Eso va a ser así. Yo creo que va a ser así. Ya veremos. Todo en deportes. Gracias a Postobón. 9 y 51 minutos viene la música. La música. La música.